Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Bueno, a cambio no doy consala. Toma por culo. Me callo. ¿Me abrí trapilla? Rampo los capcans. Voy. Mierda, me he metido para el trope. Ahí lo has visto, Beru, a la izquierda. En la conexión blanca. Dios. ¿Qué preferís en tu equipo? Un tío con 0,6 de KD pero muchísimo game sense y strat. O un tío de 1,2 o así pero en uno game sense puro ahí me tiras más. Quiero un mix. Mi equipo ideal es un híbrido. Bien, pues con uno de KD que mate y que tal, ¿no? Es un poco, no sé decirte, un maestro, por ejemplo. Maestro piensa que las strats no las hace bien y otras veces pues mata mucho. Y luego dos frags, los Niko, Sora, algo así. Cojonudo, dos personas. Niko también las strats justas, las que le mandas y ya, pero de sí solo no le salen. Si no, mirad en consulado, posulando con el 0 al capcan ese antes. Y luego alguien como yo, alguien que... Bueno, a ver, yo qué sé, yo tampoco que sea un asesino de mundos, ¿no? Uno de KD. O KD bajo y que haga caso a las strats. Rompe los KD. Ah, no, están ya rotos, vale. David, por ejemplo, David. Juega con mucho game sense. Ahí no se ha tirado para abajo, fue Pilar. Ese pavo, el guardián ese va corriendo a todos lados, ¿eh? Miradle. ¡Blancas, blancas, blancas! ¡Te puse a, te puse a, te puse a! ¡Paseo, paseo, paseo! ¿Pasillo? Se mete a biblioteca. Va a salir por Pilares, ¿vale? Yo te digo, se va por el 90. No estoy en blancas. Vale, voy yo. ¡Qué trozo de mierda! ¿Has dejado de picar en serio? Vale, ahí está bien. Vale, ahí no me he quedado en 3. La luna. Juegando con un mono, tío. ¡Qué jugar agachado, tío! ¡Se me olvida, hermano! Eh, no ha abierto el punto, ¿eh? O sea, en ancho para... Ya que está en piano. Está aquí uno, ¿eh? Pero perdón, perdón. No le voy a jugar agachado. Me han puesto ahí todo motivo a matar a eso. Está abierto el punto. Es que se arriba en piano, ¿eh? Me puseo, me da igual. ¡Lazame detrás de fogones! ¿Se le ha puesto dos Capcans ahí? Bueno, pues ya, aquí no va. En pin 1 está la Zami. ¡Quiada! ¡La puta carta, tío! ¡Quiada! Esta semana se me acaba el Prime. ¡No! No te lo reen me vas. ¿Muerto? Vaya, aguanta, te he pegado. ¡Había otro! ¡Había otro! ¡Fogones! No, pegado... Más bien pegado la... El Jägger está en A y el Moshi está aquí. Rojas. Rojas el Jägger. Rojas el Jägger. ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí? Pero dejad el Jägger. Dejad el Jägger. ¿Puedo entrar a plantar? ¡Planta, planta! Están detectando. Puede ser. 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 A la izquierda, a la izquierda. ¿Me das atrás, eh? ¿Ahí, ahí? Puedes. ¡Puedes! Por detrás, tienen los más. ¡Ve, sí! ¡Ve, sí! ¡Ve, sí! ¡Ve! ¡Tamén! ¡Ve, que te! ¡Ve, que te! ¡Ve! ¡No lo veo! El ace no tiene humos, o si tiene humos Ace no creo Un cepo ahí en ventana doble, tío, de punto Hay una hela, esa hela seguro que... El mod se va para arriba, eh Puede que haga espado en ventana esta de aquí, eh, cuidado Vale, bueno, yo me quedo aquí a cada antiguo Joder, ahora sale otra vez por abajo, tío, la zona Esta gente no va a picar en esto Esta gente no va a picar aquí, pero bueno ¿Es en serio, tío? Eh, aquí en modo 100 ping 4, se mete en navidad Hay frost detrás de vaikry, eh La frost esta en piano arriba La frost esta en piano, eh Vaikry esta clear, eh, puedes pillar Si, pero hay electricidad Pero hay electricidad, eh, si todo Cuidado que hay un escudo, hay mucha mierda, hay un cepo La frost esta en roja, eh Mira, aquí picando Avanzando Avanza ping 4 Avanza pasillo a la izquierda Bueno Otro aquí atrás, el mossy El mossy en ping 4 No, tío, caído Rojas Va, están fuera dos, eh Vamos pa' punto Ace, ace face Caí solo en punto con escopeta El ace está aquí atrás El mossy La ventana, tío Ahí cepo se ha saltado la ventana Detrás de barra, detrás de barra Espera, espera Se ha metido un punto, eh Otro en zapato En ventana de zapato A tu izquierda Le Te da cuenta, eh Muerta frost Hay uno detrás de bomba Está uno que aquí al lado mío Me va a piquear Es que hay uno freezer Está a tu izquierda, creo Le Mira, no lo has visto en la ventana En freezer, en freezer Cortale Que para el de la ventana doble Salió Vamos Hay armadurita Lo mejor para usar en defensa Yo creo que la de Zorn o la de Warden O la de Jager Si controlas un poquito el recoil Si controlas un poquito el recoil Ha visto Ha visto la granada de Sengs No, no El mío Han roto todas las cámaras Han roto esta ventana, eh, Beru Hay uno aquí haciendo rappel, creo Sí, sí, sí Ha subido No, no, no Ya sabe No, no No, no No, no Back muerto No veo nada por las cámaras Sí, en ventana de primera de coca ¿Hay alguien ahí fuera, Veru? ¿Salto o qué? Sí, sí, hay uno de replante ¿Sabes quién es? Ni idea Nueva hatch El otro hatch Vale, uno fuera Sathorn, tío, es que es letal, mancha Es que creo que va a ser Leon, tío Si hago run-up me voy a comer una Claymore Ese pavo tiene Claymore Da igual, lo mato Un arma de Frost, el problema es la cadencia No es mala arma, pero la cadencia... ¿Adentro? No, no Buen ángulo Ah, mira, sí, estaba enfumado Vale, se va a tirar Sí, Nueva hatch, se va a tirar Se ha tirado ya Se ha tirado ya, seguro no No, no, estoy en la cámara, no lo veo Y está ahí, Veru 18 segundos, este no... Eso no se tira Me la ha pegado, tío, a mitad de vida Buena, oh Dos. En serio No, mi águila ¿Qué ha sido? Presento Muy bien, voy a romper los chalecos, eh No, hombre No creo No creo que lo cojas, ¿no? Ahora voy yo Hay dos o tres detrás de ese camino Vale, hay uno en la dronera Haciendo tu truco de tu equipo Vale, se va Hay uno que está conmigo Droneando ahí Plantas limpios Joder, que antes se haga el fondo Alguien hace rap ¿Que abren? Ha entrado Ha entrado uno en pastelería Cuidado Jager derecha Jager estás loco Oh Perdón Vamos pa' punto Chacha está muy bien aquí Blancas no hay nada Vale, están droneando Hay un Sledge, supongo que Sí, han droneado a él Minería, han entrado minería Vale Vale Ah, tío, eh, pastelería del E Vamos a esperar a que baje Te quieren fos No va a romper el... Está en pin 3, eh Está agachado, se avanza Un minuto Un minuto Se ha caído Vale No, no. No me pillaron chaleco No puedo ir colega, no mato nada El Fuce arriba Cajo el Ichi Está arreglada la kill Muy low O a tu derecha, B-Way Sí, rojas Está muy lobo el Fuce No Están ya abajo Para la hax, Beru, para antilla Baja para blancas, eh Baja para blancas el Fuce Vale Está muy lobo el Fuce Muy, muy lobo Muerto Fuce Hostia, en rojas 27 segundos el Beru Va para prep No te ha visto el gilipollas Ahora se te ha visto Es que ese ángulo es muy malo, tío Te debo haber dicho Ese ángulo es una mierda Es que ahí se te ve mucho Por eso Cojonudo No hay carga al Kai Bueno, chillin Son muy lentos No viene por blancas, tío Esta carta, tío Con algunos personajes No debería de hacerla Porque no tiene sentido No, tío Es el máximo vertical que puedo hacer Brava 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 Baquea la cámara de pastelería ¿Por qué no suenan las cartas? Tío no me entero Que las tiráis Porque la he visto de reojo Una que suenas droneando A un aire Cámara de 90, Warden Tienes un drone de brava por ahí Warden Me están droneando aquí, eh, rojas Warden me ignora Warden ¿Dónde está? En la barra Muerto El drone de brava se ha salido para la calle Hazami, ¿puedo aguantarte eso? Queda algo bueno todavía, hermano Por eso no piquéis, porque os va a pegar un ostión Conmigo, conmigo Aquí hay bakery Está en la esquina, avanza No, no, eso es alguien Soy yo, soy yo Este está aquí Tienes NPCs en el chat, por? Se va corriendo Follado a cartas Creo que esta es la única ronda que estoy jugando sin cartas 100 de pin Joder, esta el juego, osea entre vosotros y el juego Esta dificil Juegar a champion Lo van a abrir Se han tirado Se han tirado, pues no Se han tirado, bro, por Estan quitando los Uy, me han roto un ferry En blancas En blancas con flores, no? No, 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 no No se Se han tirado otra vez Ahora si, nueva hatch Ah no, hatch de rojas Me han tirado Te acabo de salvar tu culo, Arun. Hay uno en Pygmy de Platos, en la ventana. La Ashe está por piano. La Ashe está muerta. Me la ha pegado, tío. Te pego unos propiedades, hermano. Te pego unos propiedades. La DQ en roja. ¿Me han bricheado? No. 40 segundos, eh. Pampa nueva. ¿Hatch nueva? Una esquinita de hatch nueva. Me la ha pegado a mí, tío. Es que soy muy malo. No. 20 segundos, chicos. Blancas uno. Te van por detrás. Dos. Ya, ya, ya te van. Pegaos. Otro, otro. Pena, tío. Loverpicking, tío, en 20 segundos. No. No voy a tiltear al gilipo, ya es este. Que le denoto alterado. No, Spawn Trap. Cerca de Blancas. No va a saltar. Venga, Beto. Venga, Beto. ¿Se puede ir a pelear? ¿Qué tal, Jose? ¿Cómo estás? Como que antiguo. Uy, va, que no tengo que ir, se me olvida siempre, eh, con este señor. No sé por qué llevo esas cargas. Mira, Capkan está aquí en piano. Oye, chicos. La puerta está abierta, hermano. Capkan está detrás de los sillones, eh. Va. Cuidado ahí, eh, Beto. He hecho polvo, eh, el de piano. Uno se ha echado para atrás y está reventado. Vale, Beto se ha tirado. Ese era. Espera, Beto, eh, no puse ese. ¿Qué hace ahí, tío? Hay frost, eh, para acordarse. Uno aquí, eh, aquí detrás, eh. Segunda de platos. Vale, bricheo basura para plantar. Segunda de platos. Vale, buena. Casi, casi el hace. Joder. Joder, el vero. ¿Qué hace, tío? Es que, tío, arrollar a alguien aquí, yo no sé. Es que este puto punto es muy difícil hacer esto. Ya, pues. Estoy muy activa, pues. Me tengo que ir. Porque mañana tengo que viajar y no puedo estar a estas horas. ¿Eh? Vamos, tendría que estar ya asobado. De aquí, de piano. Tengo que comprar billetes de tren ahora, porque si no se me va a la encarga. Es que se rompe. Le ha puesto la madera. Ya. Tengo que hacer mil cosas. Es que no podía cogerlo. Mañana por la mañana, antes de irme. Lo voy a intentar arrollar desde aquí, pero... Todo por culpa del Wenka. Hay un drone de Brava en punto, eh. Debajo de la hatch. De la clavoya, perdón. Paseando eso. Me lo pegan aquí. El drone de Brava está en nueva hatch. Están buscando a las zonas. ¿Por qué te crees? Que voy a poner tres zonas. Tío. Verdad. No voy a poder arrollar yo creo que a nadie, tío. Tengo uno aquí rap inverso. Calma, calma, chicos. Un minuto cuarenta y no han cogido ni posis. Y yo soy uno menos, eh. Prácticamente. Acerca... No. Me va. Un minuto y medio. Un minuto y medio. Tenéis Mutes, eh. Podéis mover. Tiran drones por nueva hatch. Tenéis el drone de Brava pineado ahí. Eh... Bueno. Bueno. Hay unos nuevos hatch. Para romper la cámara. Es malísimo. Es que no sé yo, no voy a poder arrollar absolutamente a nadie, eh. Es que no viene nadie por aquí. Es que no viene nadie por aquí. Tenía un... Tenía una carta antes de la de... Mira, tío. Esto es increíble. Leon va a subir blanca, chicos. Beru. Va muy tocado, ¿vale? No va a hatch, no va a hatch, chicos. Yo estoy con blancas. Uno muerto y yo tengo otro, eh. Tengo blancas. Tienes alzamis, eh. Kill Leon. Acuérdate. Joder, Beru. Vaya, hostia, ladal de ventana. Tenía otras cartas, eh. Media hora. Voy a devolverla, de hecho. Media hora. Media puta hora ahí. Y pusea en Leon. Eh, basura. Bueno, basura no. Primera de platos, perdón. Me he tocado. Bueno. Muy buena partida esta, ¿no? ¡Sí! Ha estado bien, sí. Ha estado bueno. No ha matado mucho, pero bueno. Adiós. 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 ¡Gracias!